El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, renunció a su cargo después de que cuatro mujeres con las que tuvo una relación sentimental dijeron que el fiscal abusó físicamente de ellas. En sus relatos publicados en The New Yorker, dos de las mujeres se identificaron y dijeron que Schneiderman bebía mucho, las golpeaba y el abuso se intensificó con el tiempo. Las otras dos pidieron no publicar sus identidades. Gracias por ver el video.